Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante lograron en las últimas horas la captura de dos personas. Este caso operativo se realiza mediante labores de patrullajes y control en la Troya que conduce al barrio Populandia, donde se logró la captura en flagrancia del señor Carlos Mario Carrillos, de 24 años, y el señor Jesús David Pacheco Espino, de 22, a quienes se les halló en su poder un arma de fuego tipo pistola traumática a color gris, con tres cartuchos, los cuales habían sido modificados de manera artesanal con plomo. Un arma cortopunzante tipo cuchillo y un celular marca Motorola G8 color azul. Algunos elementos fueron hurtados a una ciudadana. De inmediato se procedió a materializar los derechos que le asisten como personas detenidas por el delito de hurto calificado y agravado, y fueron trasladados a la URI de Valledupar para su respectiva judicialización. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.